Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consiga skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike, el día de hoy traigo sorpresa, sobre todo para muchos de vosotros, acérrimos a las skins de Counter-Strike, los que os molen las skins, los que os molen las actualidades del juego. Hoy es un gran vídeo, porque ya sabéis que el día 19 de junio, hace un mes y seis días a día de hoy, pues salió esa actualización por el 20 aniversario, donde muchísimos de nosotros, incluyéndome a mí, veníamos eufóricos al enterarnos que cumplía 20 años porque estaban calladitos, todo el mundo estaba que de repente, oye, que cumplimos 20 años en una semana. Y bueno, pues nos llevamos una pequeña decepción al ver que dentro de este vigésimo cumpleaños, lo único que habían hecho era el mapa de 2-2 super antiguo meterlo en el casual de Counter-Strike de Global Offensive. Tanto el mapa de 2-2 como el nuevo iban, pues eso, intercambiándose y metieron también una cápsula de pegatinas que era esta, que bueno, pues era un poco pocho, no tenía tampoco muchísimas cosas, aquí la estáis viendo. Todas estas eran las pegatinas, las azules eran estas, las holo eran estas 5 y las foil eran estas dos. Pero sin embargo, sí que es verdad que nos dieron una noticia que a mí personalmente me moló y es que a final de este año se supone que van a sacar la caja CS20. Esa va a ser como una especie de hashtag que van a estar utilizando para buscar las armas, ya que van a crear una caja por especial 20 años de Counter-Strike a final de este año con armas creadas por la comunidad. Ha pasado un mes, literalmente un mes y una semana más o menos. Y en ese mes y esa semana ha pasado prácticamente todo. Si nos vamos a Counter-Strike dentro de Steam, le vamos a la Workshop y escribimos CS20, nos vamos a encontrar con un mogollón de cosas en plan perturbadoras y cosas que molan bastante. Como por ejemplo, Sticker Ticket, que son los tickets de CS20, pero si lo ordenamos por más populares vamos a ver el día de hoy unas cuantas cosas que sinceramente molan mucho y que puede ser que salgan en la caja de final de año de CS20, conmemorativa a los 20 años de Counter-Strike. Así que, empezamos. Para empezar, una de las pegatinas que más resume todo esto es esta pegatina con esta animación de desgaste, que es la de 20 años de Counter-Strike desde 1999 hasta 2019. Así es como se vería completamente. A mí la pegatina la verdad que me mola bastante. Tiene como dos tipos, ha creado como dos opciones, una más dorada y una más apagada. Pero bueno, básicamente aquí tenemos las dos completamente enteras y aquí tenemos las dos muy desgastadas, que por cierto me mola como quedan casi desgastados del todo porque se ve literalmente la estrella de Counter-Strike con el jugador típico de Counter-Strike que nos lleva tanto tiempo siguiendo. El Laurel, que ya sabéis que dentro de Counter-Strike forma parte de muchísimos rangos. Ya recordamos a Calaurel, el Pollo Laurel, Subbem lleva un Laurel por ahí. Es decir, aparecen muchísimos sietos, no podía faltar y por cierto los 20 años que tiene puesto. A mí personalmente como pegatina conmemorativa de este año la verdad que me mola bastante. Aquí tenemos el Global Elite, se ha estado, bueno pues el pavo que lo ha creado, lo ha creado con el objetivo del Global Elite. Mantiene también incluso forma del mundo. Igual que la pelota esta de Counter-Strike forma parte del mundo del número 20. Bien, vamos a echar para atrás. Vamos ahora con una de esas armas que por supuesto molaría bastante que me entiendan. Se llama Taking Fire, que es como cogiendo el fuego, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues la verdad que la M4 a mí me parece digna de que esté. No sé si puedo pasar desde aquí o tenemos que ir una por una. Pero bueno, esta es la animación, es una especie, bueno más que animación la pintura, es como un graffiti. Me mola mucho y sobre todo hay un par de fotos en las que se ve muchísimo mejor. Como veis parece una especie de graffiti, sale algo de fondo. Ya han dicho que tenía que ser algo referente a Counter-Strike de los 20 años. Quisiera una especie de resumen o que fuera de algún mapa. Es decir, tenía que ver 100% con el juego y en este caso como estamos viendo, pues aquí vemos un tío del lado CT, otro saltando del lado CT. Aquí se ve un arma que claramente supongo que será la M4. Sale una especie de mapa, tampoco sabemos identificarlo, pero bueno, ya os digo que in-game es una maldita locura. A mí personalmente me chifla. M4 y esta se llama Taking Fire, le vamos a dar a que sí nos gustaría verlo, por supuesto. De Serigel Blue Star, estrella azul. Y esta es la de Serigel que han intentado sacar para este CS20. Desde luego, si nos damos cuenta, tiene que tener detalles de todo Counter-Strike. Empezando por, que aquí pone Counter-Strike, aniversario 20, 20 aniversario de Serigel con el logo de Counter-Strike de hace muchísimo tiempo. Tiene a las estrellas, aquí otro personaje de Counter-Strike y seguro, seguro que se me pasan detalles. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a algunas cositas más que tenga por aquí. Bueno, está iluminada. Supongo que tendrá algo que ver desde aquí, no lo sé. Pero bueno, no está del todo mal. Counter-Strike 20, Dicken la Blue Star. La típica del graffiti. Still happy, mantente contento. Forward es una MAC-10, también conmemorativa de este Counter-Strike 20. Tiene el lado terror, creo que este es el logo del lado terror. Como vemos, también tiene, por supuesto, el graffiti de Still Happy de estate contento. También esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. O sea, yo creo que se ha vinculado bastante a distintas... Es como una mezcla de muchas armas. Esto es un graffiti. Esto es otro graffiti. Esto es otro graffiti. Esto es otro graffiti. Aquí todas las balas. Se escucha de fondo algo muy perturbador. Y... Míralo. Aquí están los graffitis. Sí, señor. La verdad que a mí, personalmente, la MAC-10 Still Happy no es que sea de mis favoritas. Más que nada por el mero hecho del color. Pero lo que es la idea me mola bastante, tío. Birthday Cake. Pastel de chocolate. Esto no sé muy bien lo que es, la verdad. Vale, pues básicamente son dos pegatinas. También del CS20. Y bueno, pues en caso de que traigan una cápsula de pegatinas, pues podría venir. Así es como se vería cuando la pegas en el arma y la mueves de izquierda a derecha. No está mal. Oye, una tarta de cumpleaños por el 20 aniversario. M4 Acid Tears. Que no sé lo que es Tid. Acid, desde luego, todo el mundo sabe cómo es. Le vamos a dar a que sí porque queremos que esté en el juego. Y es esta cosa extraña que tiene calaveras. A mí me recuerda bastante las armas de Nuke. Ahí están con esto que le han metido a Acid Tears. Y desde luego tenía algo que ver con, por supuesto, con el mapa de Nuke. Que ya lo estamos viendo de fondo. Todas las armas tienen que ver con algo del juego. O sea, no puedes meter una como una hiperbestia porque hiperbestia no tiene nada que ver con nada del juego. No hay ni siquiera un póster que tenga que ver con la hiperbestia. Pero bueno, a mí personalmente el arma no la he enseñado de lado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería de lado. Tiene unos colores bastante apagados entre un rojo marrón extraño. Tirando un verde chillón pistacho. Que bueno, pues sí, no está mal. Pero para ser una M4A1S, una M4 que se va a utilizar bastante. Aquí también pone un dígito. Desde luego va a tener algo más que ver. Ya no solo... Ah, mira, aquí tenemos una cabeza de un tío. Como que se le está saliendo el líquido. Tipo zombie. Está bastante guay en el fondo. Tech-9 Rocket. Y esto es por... Este es el mapa de Nuke. Dace la hostia. Porque si es así, ha creado una Tech-9 que tenga que ver con el cohete. Haciendo conmemoración a aquel cohete. La verdad que la pipa... Pues qué quieres que te diga. Está guay. Mola. Vale, la siguiente. Ya os digo que ha abierto bastante seguidas. Porque es que si no, si vamos a morir. Esta se llama Textura. Fama's Textura, básicamente. Le vamos a dar a que sí. También nos gusta. Todas las que ha abierto. De todos modos, si vosotros queréis mirar por vuestra cuenta. Meteros en WhatsApp. Buscar CS20. Os saldrán miles y millones. Esto va a tener que ver, supongo, que con esto. Que, bueno, a mí me suenan los paneles. Son de la creación de mapas de la Workshop. Recordaréis. El AWP Lego es uno de los mapas más conocidos. Y creo que tiene las texturas de este estilo. Con cuadrados, con números, algo raro. Y aquí lo tenemos. Fama's 2048, 2048. No tengo muy bien qué idea de famas es esta. Pero bueno. La gracia es que como arma, pues aquí la tenemos. Hombre, le queda muy bien al tío de terrorista. Vamos con la siguiente. Duales. Las veretas duales. Ya sabemos que armas de estas se han sacado casi siempre a la polla. Desde luego detalles. Tiene muchísimos. Como por ejemplo, esto lleva mucho curro de hacer. Hostia, qué tochedad. 1999 hasta el 2019. Los 20 años. 20 aniversari. Edición. Y ahí pone algo más como Counter Strike. Que me cuesta hasta leerlo. Y la verdad que mola bastante. Pone por aquí tus dos. Como veretas están guapas. Pero ya no solo hay que centrarnos en que nos pueda gustar o no la skin. Es lo que lleva dentro la skin. Desde luego, lleva una currada. Bastante gorda. Me molan las duales. Error, error, error. Esto. Uy. Esto. O sea, yo creo que este error está en Garry's Mod. Cuando te pones una textura que alguien no tiene, creo que sale este error. Tal cual en el Garry's Mod. Pero bueno. Lo han puesto como pegatina. Aquí la tenéis. Bueno. No están mal. Molan. M4A4 Texture. La misma que la de las famas. Pero tengo que decir que esta sí que personalmente me mola más como le queda. Es verdad que referente a color, a llamativo. Pues sí. Porque es un color muy llamativo. Pero lo que es la textura. En este caso, la skin en general. No tiene detalles de la leche. Entonces, se vuelve a centrar otra vez en los mapas de la workshop. Que la mayoría de mapas de workshop tienen algún detallito de estos. Pero sinceramente, bastante simple. Que sí, que luego ves a la OCP y le queda de puta madre. Que es una M4 bastante guapa. Que es muy simple, pero llamativa. Pero sinceramente, creo que con la cantidad de M4s que hay dentro de Counter Strike. Que me tiran esta, pues sería un poco... Vamos a ver la siguiente. Porque esta sí que cuando la he visto me ha llamado bastante la atención. Es un arma que vamos a tener que prestar muchísima atención por la cantidad de cosas que tiene. Entre ellas, un ojo por aquí. 32, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, la OVP sí mola, pero no sé. ¿Qué tiene que ver con el CS20? Seguro que tendrá algo que ver. Pero yo no lo veo ni lo sé. Así que pasamos al siguiente. Vamos con una Tek 9. La segunda Tek 9 del vídeo. Se llama Severi. Y como veis, el pavo se la ha corrado y ha creado distintas skins también. Esta es de la USPS Pris. Que esta ya la vimos en un vídeo. Cambia de color. Depende de la luz que le meta. Y mola. A ver, la Tek 20. Es rara. Es muy rara. Hostia, no me jodas. Pone los años en el cargador. Warning. Read manual before use. Lee el manual antes de utilizar. 20 años aniversario of Counter Strike. Y te pone una hila de puntos desde el 1999 hasta el 2019. 20 años de aniversario en Counter Strike. No sé dónde he visto yo lo de... Pero está guay. Está guapa. O sea, como idea está bien. Está bien. Me mola. Se ha centrado 100% en lo que tenía que hacer. Está muy guapa. Me mola mucho esta Tek. Me mola mucho esta Tek. Muy guapa. Nice. Sí, queremos que esté. Y solo quedan dos. La primera de ellas, la MP9 Missing Texture. Textura perdida. Es esta que tenemos por aquí. Tendrá que ver con los códigos de error. Con los cuadrados típicos. La hemos visto millones de veces estas cosas dentro de Counter Strike. Y como arma me parece un poco rara. Es una bandera de cuadros típica. Que la puedes pillar y descargar de cualquier lado. Pero sí que la verdad que la hago como una textura de granito por todos los lados. Y a pesar de que es rara y no tiene mucho que ver con el 20 aniversario. Salvo los colores de la textura, como os decía. Pues me parece un arma que puede pasar. Puede pasar porque es tan simple que hay gente que le molan así de simples. A mí personalmente no me mola. Pero, como digo, os pueden molar. Vamos con el primer AK que he encontrado. Es el AK más. Votando por los usuarios para que la metan en la caja. Diréis, ¿y qué tiene de especial? Pues bueno, que es la del 1.6. Tiene detalles de la 1.6. Y es así. A mí personalmente me mola mucho. Ojalá lo metieran. Tiene la sangre. Tiene la madera típica de cualquier Kalashnikov. El cargador lo tiene como con las líneas típicas de Counter-Strike 1.6. No tan definida como el resto. Molaría que la metieran. A mí me molaría que la metieran. Por recordar un poquito. Y vamos con otro AWP. En este caso se llama AWP X Green White. Que es X por las X de Green. Que es esto. A White al blanco no tiene más. Y bueno, pues no es feo. Es como del Caribe. Es muy raro la AWP. Porque viéndolo en primera persona es un poquito raro. Pero sí que es verdad que está gracioso. Es cálido. Tiene unos colores muy agradables. Pero bueno. Algunos detallitos podría haber pintado también de algún otro color. Porque sinceramente me parece muy limpio y seco. ¡Hola chavales! Espero que os haya gustado un montón en el vídeo. Hemos hecho un pequeño vistazo a las armas que más botadas son. Recordaros que si le dais vosotros a la Workshop. Y buscáis CS20. Como estoy haciendo yo ahora mismo. Le dais a buscar. Y además lo ordenáis. En ordenar por. Los más populares son los que más ha visto la gente y más han botado. Aquí está la pegatina. Que desde luego esta pegatina entrará en una cápsula de pegatinas. Tiene que estar. Me parece una cápsula, una pegatina de la hostia. Sí que es verdad que me he saltado unas cuantas que a mí personalmente no me llamaban. No sé por qué se han centrado en hacerlas todas amarillas. Aquí tenemos una K47 que se me había pasado que no está del todo mal. Pero es que me recuerda tanto a la Vulcan de otro color que he dicho prefiero no meterla. De todos modos sé que os va a molar. También este pavo ha creado la nova. O sea, ha ido cogiendo cosas de distintos mapas durante muchos años y os he ido metiendo el mismo arma. Que está guapo. Chavales, espero que os haya molado. Muchas de las armas. Bueno, muchas. Espero que algunas de las armas que hemos visto el día de hoy salgan en un futuro. Y cuando saquen la caja decir Dios, sabía que la iban a meter. Así que espero vuestros comentarios apoyar muchísimo este vídeo. Si queréis que dentro de un tiempo, un tiempo largo, un mes, mes y medio, vuelva a hacer un nuevo vídeo con las armas más populares. Que desde luego en un mes han metido como 500. Imaginaos dentro de un mes pues meterán 200, 300 más. Y desde luego el top de armas favoritas no será así. Mil besos para todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!